...lo tenemos en el aire al señor Ricardo Petraca, que es el presidente del fútbol infantil de AFA. ¿No es así, Ricardo? Sí, efectivamente, sí. Bueno, Ricardo, buenas noches. Gracias por salir acá en Creciendo con el Fútbol. Buenas noches. Y, bueno, para empezar un poquito, ¿cómo está organizado el fútbol infantil de AFA? Bueno, el fútbol infantil tiene 31 años de vida, está a 3, 4 meses de cumplirlo, desde octubre de 1983. Y está organizado con el juego de un torneo anual, donde participan todas las categorías del fútbol argentino, afiliados directamente a la AFA. Y un grupo de 6 o 7 instituciones invitadas, especialmente, que la hemos incorporado. Juegan chicos de 10, 11 y 12 años, en las 3 categorías, de acuerdo al año en que han nacido, ¿no? Exacto. Ricardo, juegan por año que nacieron, ¿no es cierto? Sí, sí. Acá nosotros nos planteamos, y le hemos mandado a las ligas de fútbol infantil de Capital, es muy gorroso, ¿vos qué opinás? Que se debería, por ahí, para equipararnos, ¿no es cierto más, anotar a los chicos según el ciclo escolar, como se anota en el colegio. ¿Vos cómo ves el tema? Bueno, nosotros tenemos dos exigencias que son los pilares sobre los cuales se estructura el fútbol infantil. Obligatoriedad de concurrir a la escuela primaria con presentación del certificado. La revisión médica exhaustiva y realizada por un instituto que ganó una licitación pública que está al margen de todos los clubes y de hospitales públicos y médicos privados, particulares. No puede revisarse los chicos si no es en ese instituto. Claro, pero nosotros decíamos, viste que acá se anotan por año calendario, o sea, todas las categorías 90, por ejemplo, juegan juntos, pero, ¿vos qué opinás? Si se anotarían, viste, cómo tratan en el colegio por ciclo escolar, hasta el 30 de junio vas en una categoría, después a la otra, ¿vos cómo lo ves? Bueno, mirá, nunca hicimos un revisionismo de eso. Nosotros lo implementamos de acuerdo a las exigencias de la FIFA en su momento, por año de nacimiento. Sin llegar a desconocer que el que nació el primero de enero está en ventaja sobre el que nació el 30 de diciembre, que prácticamente le lleva un año más. Le sacó un año. Claro, pero, bueno, había que darle un corte a todo eso y organizarlo y arrancar, y así se hizo. Y, este, ¿cuántos chicos, o sea, bueno, cuáles son los clubes que están invitados, Ricardo, y por qué? Bueno, hay clubes invitados que fueron observados primariamente. Uno de ellos, el más antiguo, de los invitados defensores del Chaco, que no tiene nada que ver con la provincia, sino, este es un club de la ciudad de Moreno. Ah, mirá. Que tiene una obra social muy extensa, los que idearon el fútbol callejero. Sí, que es una fundación, ¿no es cierto? Es una fundación. Salieron en el programa nuestro también, ¿eh? Para nosotros es realmente importante tenerlos compitiendo con los demás clubes, porque son realmente un ejemplo de organización, de fair play. Después está el club, a ver, Franja de Oro. Ah, también conocido, sí. Sí, está el club, Camioneros. Camioneros, ¿tuvo mucha repercusión? Sí, sí, tuvo su repercusión en su momento. Está también este club de la colectividad judía hebraica. Ah. Bueno. O sea, que son clubes invitados para, bueno, para integrar más. Especialmente invitados, porque los hemos inspeccionado previamente, hablado con sus dirigentes más importantes, y la verdad que también estamos muy satisfechos de haberlos incorporado, porque su comportamiento es notable. Hay una escuela, hay una escuela de la ciudad de Avellaneda, bueno, creo que me falta algún club todavía mencionarlo. Y vos, Ricardo, ¿cómo ves este tema del fútbol infantil? ¿Lo ves bien? ¿Vamos por buen camino? Bueno, mira, yo no estoy totalmente satisfecho, porque los principios éticos, solidarios, comunitarios, y de inclusión social que creamos en su momento, cuando arrancamos con el fútbol infantil, se fueron desvirtuando a través de los años. Bueno, porque nosotros éramos un poco líricos, creyendo que inculcando ideales y el fair play, la no violencia, iban a ser una escuela inamovible, que no se iba a desbordar jamás. Pero estamos inmersos en una globalización y en una sociedad también en nuestro país compleja que crea nuevas expectativas, especialmente por los medios de comunicación, el campeón o el ganador, nosotros llamamos ganador del torneo. Está bien. En el fútbol se lo llama campeón al que gana, los demás no existen. Nosotros no llevamos estadísticas de goleadores, ni de vallas menos vencidas, ni de campeones. Eso está muy bien lo que decís. Pero no, no, eso no, parece que no satisfaciera a todos. Y después terminamos todos englobados en una mezcolanza que personalmente a mí no me llena de satisfacción tampoco. Sabés Ricardo que vos diste en la tecla, nosotros hicimos una modificación en el reglamento y escribimos un par de puntos que vos acabás de decir, se lo mandamos a las ligas de fútbol infantil de Capital y no tuvimos respuesta. ¿Qué es lo que vos decís? Incentivar el fair play, el tercer tiempo, o sea sacar la tabla de goleadores, y que el resultado final no sea con números y no poner ganó tal equipo, perdió tal otro. Lo que acabas de decir vos, ¿qué te parece Ricardo? Mirá, vos dijiste una cosa muy importante Capelletti, el tercer tiempo. No se fomenta el tercer tiempo. Mirá, nosotros tratamos de imponerlo hace muchos años. Por ejemplo, actualmente recibimos satisfacciones. Justamente en esta semana he recibido una carta muy elogiosa del club colegiales, porque fueron a jugar a Hebraica y le hicieron un tercer tiempo con una integración total de padres y chicos y jugadores, con un resultado estupendo. Hay otros clubes que la fomentan, en su momento Lanús también lo hacía, pero el objetivo nuestro es que lo hagan todos, inclusive con la partiva participación de los padres. Exacto. Pero los padres también son una piedra que es difícil de sacar de la cancha. Sí, porque muchas veces yo vi en los partidos que, como es decir, uno quiere incentivar el tercer tiempo y los padres están apurados, termina el partido y dicen, no, vamos, vamos, vamos. Se lo quieren llevar rápido a los chicos. Y se lo quieren llevar rápido y después algunos se van nerviosos porque el hijo no jugó bien o porque perdieron o porque no le hace caso o porque el técnico lo sacó. Pero, en una palabra, el fútbol infantil es también el gran fútbol. Desgraciadamente se confunde que los chicos son cracks en miniatura y estamos muy lejos de todo eso. Los chicos son inocentes que están aprendiendo a jugar. Y lo más importante es que los chicos se van a divertir, se está pediendo la diversión, ¿no es cierto, Ricardo? Claro, nosotros decimos que los chicos van a jugar a la pelota. Es un término que usábamos antes, en mi época, hace muchos años atrás. Nosotros queríamos jugar a la pelota. Ahora se quiere jugar al fútbol. Son dos conceptos muy disímiles. Jugar al fútbol implica un reglamento estricto, la no violencia y toda esa melange de la que estamos hablando vos y yo. Sí. La violencia mezclada con los padres, contra el árbitro, entre los chicos. Es algo que nosotros estamos muy lejos de aceptar plácidamente. Estamos trabajando para erradicar todo eso, para cambiarlo. Pero los tiempos van pasando y las mejoras notables no se vislumbran, ¿no? Y qué lindo que vos decís eso, la diferencia entre jugar al fútbol, que explicaste, y jugar a la pelota, ¿cómo es, Ricardo? Jugar a la pelota significaba con cualquier tipo de pelota, con dos arcos que podían ser dos pullovers o dos pantaloncitos o dos palitos y divertirse y jugar intensamente con un resultado que cuando terminaba podía limitarse a una pequeña cargada entre unos y otros, que nunca terminaba mal, muy difícil que terminaran mal. Acá nos llega un mensaje, Ricardo. Te manda saludos, Diego Balinha, que dice que se reunió con vos y lo atendiste muy bien y sos muy amable. Bueno, muchas gracias. Estamos con Diego encarando algún pequeño proyecto nuevo. Vamos a ver, porque a mí me interesa mucho el aspecto social, porque pienso que la AFA debe volcarse a la actividad comunitaria, a trabajar con discapacitados de distintos tipos, porque debe devolverle al hincha lo que el hincha le dio a la AFA en tantos años de vigencia. Y como se dice, Ricardo, como decía el Papa Francisco, también a veces hay que embarrarse los pies un poco, ¿no? Sí, justamente. Nosotros estamos haciendo mucho a través del fútbol infantil. Trabajamos con instituciones muy prestigiosas, como la Gran Jandar, como los murciélagos, Fadet, que los cobija, y alguna confadín, tratando de hacer algo de que la AFA los pueda amparar. En fin, haciendo dentro de los estatutos que tenemos y con los cuales nos debemos manejar, haciendo lo que podemos. Y bueno, ya nos vamos a estar reuniendo contigo, Ricardo, también para conocernos y charlar un poco sobre esto que es tan apasionante, que es el fútbol formativo. Bueno, mirá, a nosotros nos interesa mucho la difusión de este tipo amateur, como es tu caso, porque podemos llegar a tocar los aspectos de la parte social. La inclusión. Sí, hay que dividir. La inclusión social para nosotros es fundamental. El país lo necesita. Bueno, Ricardo, nosotros ahora, no sé si vos estás al tanto, nosotros hace ya un tiempo que empezamos a dar clases en las plazas a los chicos que no tienen la posibilidad de pagar un club. Y con la campaña que se llama Que las plazas vuelvan a ser un potrero. Estamos dando clases en la plaza de Jean Joré, Avenida Córdoba, y vos no sabés cómo los chicos se están sumando, y qué bien que están predispuestos para el aprendizaje. Bárbaro, eso es un aporte muy importante. Llámame, visítame más asiduamente, a ver, para aprender de lo que ustedes hacen y para volcar lo que nosotros hacemos, por si a ustedes les interesa también, ¿no es cierto? Exacto. No te olvides que nosotros tenemos campaña de muerte súbita, donación de órganos, donación de sangre, nos ocupamos mucho de cuidado del corazón en los niños, y nosotros sabemos, Ricardo, que vos estás ligado al fútbol desde hace tiempo, que sos un hombre incansable en todo lo que es esta lucha, ¿no es cierto?, del fútbol formativo, y bueno, hace tiempo que venís trabajando, y bueno, por eso estás donde estás, Ricardo. Bueno, te agradezco tus conceptos, yo me siento muy cómodo en el lugar en que estoy, y he dicho ya más de una vez, si no me ocupara de esta pasión que es el fútbol infantil, no sé lo que haría, porque realmente yo también necesito a mi edad trabajar, gastar energías, seguir aprendiendo y seguir volcando la experiencia que he tenido a través de tantos años en AFA y dentro del fútbol. No te olvides que yo fui presidente de Vélez Árfiel 10 años, que fundé las escuelas de Vélez Árfiel, que tienen más de 2.000 alumnos, el profesorado de Educación Física, el bachillerato con Orientación Deportiva y Recreación, en una palabra, los cursos de posgrado, llevó una vida dedicada a todo esto. Sí, y una vida siempre, como decís vos Ricardo, no solamente también ligada a lo que es la parte deportiva, sino también la parte social de los clubes. Sí, yo me considero un dirigente estrictamente amateur, a pesar de que manejé un club con fútbol profesional, pero allí mismo en Vélez volqué, casi todo lo que dije hoy acá sobre fútbol infantil, lo volqué también en mi club. Y para ir cerrando, Ricardo, ya vamos a estar en contacto nuevamente con vos en otras ocasiones, muy interesante escucharte. ¿Qué mensaje le querés dejar a los chicos que están del otro lado escuchándote? Que el deporte es fundamental para el desarrollo de una niñez, adolescencia y una vida total y totalmente equilibrada. Equilibrada. El deporte produce lo que yo llamo el ocio productivo. El ocio improductivo lo da en estar muchas horas sentados en la computadora, en el teléfono. Con la play. Con la play. Y el ocio productivo es volcarle a la comunidad y al propio organismo las virtudes del deporte. Así que, qué bueno. Y eso conlleva no a la droga, no al alcohol, no al tabaco, y sí a una vida límpida, y ya hasta diría una vida inteligente. Así que, bueno, Ricardo, la verdad, un placer haberte tenido acá en el programa. Te agradecemos. Sabemos que hasta recién, vos recién acabas de venir de la AFA, como decís, te dedicas 100% a lo que haces. Y bueno, muchísimas gracias por haber salido acá en nuestro programa, Ricardo. Gracias a vos por convocarme y dejarme manifestar lo que pienso y lo que siento. Muchísimas gracias y bueno, te espero.